Y Nico, lo que se viene a nivel internacional Recorremos este fin de semana Semifinales del Top 14 Con presencia argentina, obviamente Veremos qué pasa con el Toulouse Qué pasa con Castres Ese partido va a estar muy, pero muy interesante Pasará Benjamín Urrapilleta a la final Dejará en el camino Al equipo de los argentinos Malía y Chocobales, que lo que vemos está lesionado Y no va a estar con los Pumas en esta temporada Y también, obviamente, con las definiciones De la United Rapid Championship Entre Stormes y Bulls También en Inglaterra, con Saracens Enfrentando a Leicester Y la más importante, la que van a estar dirimiendo Por un lado, los Crusaders de Pablo Matera Y del otro lado, con Blues Que no pierde desde el partido Frente a Herrickens en la primera fecha Sí, sí, va a estar teniendo Va a ser un lindo fin de semana Final de Inglaterra, creo, medio cantada Me parece que los dos equipos Más fuertes de la temporada Fueron Leicester y Saracens Los dos van a estar en la final Un partido terriblemente físico Me lo imagino, ¿no? El que quiera ver lindo rugby No prenda la televisión el sábado Porque me parece que va a ser una batalla De fútbol terrible Y los Bucks se la van a tocar un poco la pelota Mismo quizás también en Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, una final entre los subafricanos Va a estar un poco lindo Para ver si te gusta el juego abierto Pero se van a matar a golpe Me parece Porque encima también Es como que entre ellos Se juegan el lugar para jugar Los Springboks, ¿no? Porque hay un montón de convocados Salió la lista la semana pasada Entre Bulls y Storms hay un montón Así que me imagino Que se van a sacar chispas muchísimo Mis favoritos son Crusaders Leicester Bulls para mí gana de punta a punta En Sudáfrica Y las seis finales pasan Toulouse Toulouse para mí le gana a Castres como visitante Y para mí Bordeaux también Los dos que vienen de los cuartos de final Toco-Catres es un torneo bastante raro También particular Cuando termina en Castres Y Montpellier 1 y 2 Que uno, viste, revisa juego Plantel, todo Y los de abajo están mejor Tema bueno Entran muchos factores, ¿no? Tema de descanso de jugadores Tema de que Toulouse se le va Medio plantel a las seis naciones Tema de que Toulouse y la Rochelle Y Bordeaux capaz están con la Champions Viste, y capaz Castres Se enfoca solo en el top 14 No tiene jugadores seleccionados Y termina primero Pero bueno Por eso, viste Queda un poco desproporcionado Las semifinales Pero para mí claramente Toulouse Por más que haya sido una temporada Bastante mala de Toulouse Me parece que es favorito Sí, yo creo también Que los favoritos son los que mencionaste Aunque no No es porque la sangre me tire Pero yo creo que Blues en este momento Está un pasito por encima De Crusaders Recordemos un conjunto de Crashers que va a llegar Muy pero muy cansado Por la cantidad de De jugadores averiados Que tienen Sobre todo en el pack de forwards Recordemos que Sam Whitelock Fue baja de último momento En el partido frente a Chiefs En un partido en el cual Tuvieron 250 atacles Y encima le va a tocar Visitar a un equipo Que está en su mejor momento Porque recordemos que Blues Más allá de que el otro día Osvatunga Fácil Tuvo que salvar las semifinales Frente a Barbies En condición de local No pierde Desde la primera fecha Frente a Harry Kane Y en el Super Bowl Y Trastasman Lo ganaron invicto también Y bueno Finales son finales Viste Hay que saber jugarlas Hay que saber plantearlas Ya sabemos que Cruzeo Para mí es una garantía Por más que Viste Pueden jugar mejor Peor Cambiar el estilo Lo que sea Es un equipo confiable Y Gloobviste También tiene un peso Un peso de la historia De todos estos años Sin títulos Así que Bueno Por lo menos Va a ser una Tremenda final Para mí Lo visto más final De su holandesa Va a estar Como las otras No se van a sacar chispas Acá creo que Va a haber un poco más de juego